y y que pasa gente de youtube soy su presidencia de la zuma estamos aquí ante un nuevo vídeo en el canal en este vídeo vamos a hacer los resultados del noveno sorteo pokemon del canal perdonad por haber tardado un poco en subirlo, motivo siempre el mismo, no voy a decir más cosas, entre que no tengo mucho tiempo y mi internet va de culo, cada día va peor, entonces pues como que no puedo grabarlo, entonces espero que al menos para hacer los resultados ahora, me vaya en condición al menos para hacer vídeos, con eso estoy satisfecho, bueno perdonad como he dicho antes, por haber tardado en subirlo, hay gente que me lo pidió, me estaba diciendo que cuando lo iba a subir, incluso me lo digan allá en el capítulo de pixelmon, que me vino uno diciendo que que cuando lo iba a subir, ya obviamente puso un comentario, siempre que tardo mucho, pongo un comentario diciendo que voy a tardar un poco en subirlo, así que no os preocupéis nada, bueno pues entonces vamos a comenzar estos resultados de sorteo, muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido este sorteo, igual que los otros y aprovecho para deciros que el siguiente sorteo pokémon lo voy a abrir esta misma semana, esta que va a entrar, ya no se pedía pero lo voy a abrir, lo que puedo decir que este sorteo va a ser especial, en este sorteo no lo voy a hacer solo, tened eso en cuenta, no lo voy a hacer solo y seguramente a más de uno o mejor dicho a todos os va a gustar, así que espero que participeis y le deis una oportunidad y conforme salga ese sorteo, ya pensaréis si hacer más iguales ¿vale? bueno pues entonces, os voy a explicar para los nuevos en el canal, en que consiste mi sorteo ¿vale? antes de empezar, perdonad por las charlas que simplemente al principio de los vídeos pero es que si no lo digo bien las cosas, no os tío a gusto ¿vale? bueno para los nuevos juegos del canal, mi sorteo lo hago en la página de sorteado ¿vale? sé que hay muchísimas páginas pero esta es la que más me gusta, abro dos pestañas, en una pongo los pokémon que se sortean ¿vale? hay yeslaz, poligoceta, ferálica, hercroa, lucario y garchon ¿vale? que estos son los que están en este caso y en la otra pestaña os pongo a todos los que habéis participado desde el comienzo ¿vale? no voy a bajar esta ruleta ¿vale? no la voy a bajar porque luego me viene uno diciéndome que no lo he emitido cuando si lo he emitido estoy segurísimo que lo he emitido porque siempre que empieza un sorteo, al menos ahora lo estoy haciendo así para que no pase, desde que empieza el sorteo cada vez que vais participando uno abro un documento de texto y os voy añadiendo ahí y ya luego al final cuando voy a hacer los resultados solo os copio a todos y os meto aquí ¿vale? así que no venga uno diciéndome que no está, que si está ¿ok? bueno pues entonces ya se ve más o menos en que va a consistir esto, me ha salido un mamama muy raro bueno pues entonces sorteo aquí un pokémon, el pokémon que salga, no iremos a la otra página y la persona que salga aquí se llevará ese pokémon ¿vale? y después haré un pequeño corte para reiniciar las dos páginas porque no sé por qué pasa, menos creo que mi ordenador sí que pasa, hay una especie de bug que no me deja hacerlo entonces tengo que cortar, reiniciar las dos páginas, quitar obviamente a los ganadores y el pokémon tu sorteo y seguir ¿ok? pues bueno, entonces ahora sí que sí vamos a comenzar, perdonad y muchísimas gracias si me habíais escuchado hasta ahora en la charla del presidente, jeje, bueno pues entonces el primer pokémon que vamos a sortear es ni más ni menos que Hellcross, uno de los más veteranos que está en los sorteos Hellcross siempre está junto con Garchomp Garchomp, Garchomp siempre está en la mayoría de mis sorteos, jeje y no es mal pokémon, con la Hellcrossita es muy buen pokémon, es muy buen pokémon, me lo he evolucionado bueno pues este Hellcross se lo va a llevar ni más ni menos, ¿quién? Fernando Romero, pues felicidades Fernando, vete al final del vídeo que te voy a explicar cómo te voy a entregar este pokémon ¿vale? no voy a entregarlo por método del código de amigo ¿ok? entonces vete por favor al final del vídeo y mira cómo explico el método de entrega ¿vale? entonces voy a hacer un pequeño corte, voy a quitar a Fernando de la lista y a Hellcross ¿ok? entonces ahora volvemos bueno gente pues ya estoy aquí después de haber hecho el corte y haber reiniciado las dos páginas ya he quitado a Hellcross y a Fernando de la lista entonces el siguiente pokémon que vamos a sortear es ni más ni menos que ahora Feraligard, uno de mis favoritos de Yoto, para que no lo sepan, después de Type Blossion Chigorita me mola pero no me gusta su set de ataque, no aprende muy buen ataque así que bueno, este Feraligard se lo va a llevar ni más ni menos que... ¡Marcel feliz! y pues felicidades Marcel a ti te he visto ya mucho en el sorteo tú también tienes suerte de arceo pues bueno, como Marcel seguramente ya sabe cuál es el método que yo uso para entregar los pokémon pero bueno, si tú quieres vete al final del vídeo y te vuelvo a explicar el método de entrega de los pokémon ¿vale? es el mismo que siempre te he hecho así que bueno, voy a hacer otro pequeño corte y ahora volvemos bueno gente pues ya estoy aquí después de haber reiniciado de nuevo las páginas quito obviamente a Feraligard de la lista y a Marcel feliz también bueno pues aún quedan 4 pokémon, 4 ganadores así que no desaniméis aún, que aparte habrá muchísimos sorteos por delante así que bueno, el siguiente pokémon que vamos a sortear es ni más ni menos que... ¡Ah! ¡Polygon Zeta! el Polygon nunca me ha dado bueno, el Pegasus, pero no me ha patado la mesa jajaja como digo, Polygon no me ha emulado nunca el Zeta tampoco pero bueno, es muy buen pokémon, estoy viendo su tallística y... muy buen pokémon así que bueno, este Polygon Zeta se lo va a llevar ni más ni menos que... Sergio González Morilla pues felicidades Sergio como he dicho con los demás vete al final del vídeo y mira como te voy a explicar el método de como te voy a entregar este pokémon así que voy a hacer otro pequeño corte y ahora volvemos bueno vete pues... ya estamos ahora sí que sí en lo que es la mitad de este sorteo aún quedan 3 pokémon, aún quedan 3 ganadores así que... a ver lo que quiere la suerte bueno pues el siguiente pokémon que vamos a sortear es ni más ni menos que a... Age Slash uno de los que más me pedía a la gente que les tocase y es lo que yo les decía a mí no me digáis que yo no voy a decir que te va a tocar a ti, te va a tocar a ti, te va a tocar a ti porque obviamente esto es cuestión de suerte o sea bien pues por eso por lo que la gente me dice que ojalá le toque ahora y es lo que yo digo cuestión de suerte bueno pues el que se va a llamar este Age Slash va a ser ni más ni menos que... Darkrai Gamer pues felicidades Darkrai como he dicho con los demás y vete al final del vídeo y te voy a aplicar el método por el que te voy a entregar este Age Slash ¿vale? entonces nos estamos acercando ya lo que es casi a la recta final de este sorteo así que... ahora volvemos bueno gente pues... ya he hecho... el golpe reiniciar las páginas obviamente como estáis viendo entonces nos estamos acercando ya lo que es la recta final de este sorteo solo quedan dos Pokémon aún quedan dos ganadores obviamente ya todo el mundo lo vaya a saber seguramente alguno me dirá cansino de tanto decirlo pero bueno da igual jaja así que bueno el siguiente Pokémon que vamos a sortear va a ser ni más ni menos que a Lucario el favorito de muchos la verdad incluyéndome a mí y Mega Lucario es la opción así que... con eso se queda todo así que bueno este Lucario se lo va a llamar ni más ni menos que... Kirabi 54 42 50 54 game jajaja me lío con el inglés bueno pues felicidades Kirabi a Kirabi yo sé que le ha tocado algunas veces mi sorteo pues es que lo conozco de haberlo visto en mi sorteo así que bueno Kirabi yo sé que tú conoces mi método de entrega ¿verdad? de todas formas si quieres vete al final del vídeo y... vuélvetelo a ver jeje el mismo así que... nos vamos a acercar este vuelo... bueno nos vamos a acercar mejor dicho no... eh... no... ya sí que sí vamos a ir a lo que es la recta final de este sorteo así que... ahora volvemos pues bueno gente pues ahora sí que sí estamos en el final de este... noveno sorteo en el canal ya solo queda... Garchon aquí es por eso porque estoy en la lista de los participantes porque... para solo Garchon ya sabéis pues bueno pues vamos a sortear este Garchon el que salga seguido y ya está y explicaré el método a los ganadores de... mmm... el método de entrega como he dicho en todas estas veces así que bueno este Garchon se lo va a llevar ni más ni menos que... Darkar... eh... 2701 Youtube o Darkar... jajaja jajaja tengo que irla eh... el nombre entero bueno pues felicidades Darkar... eh... te voy a explicar ahora mismo así que no... no te salga del vídeo te voy a explicar ahora mismo el método de entrega y... ya con esto pues concluye... este... este... noveno sorteo felicidades a los que le han tocado y... a los que no... que no se desanimen que van a ver... muchísimos sorteos más... eh... como digo... mientras gusten los sorteos yo hago todos los cagafartas y... quiero que echéis ojo al siguiente que voy a hacer vale... quiero que le echéis ojo como digo... como he dicho con la información de antes no lo voy a hacer solo y va a ser un sorteo... que va a apuntar a todo el mundo así que bueno... el método de entrega de los Pokémon vale... eh... el método de entrega lo voy a hacer por medio del GTS... vale... es por eso que no hace falta que me deis el código de amigo porque por el GTS se hace muchísimo más rápido... así no hace falta ni que queremos ni nada... que es lo que tenéis que hacer... ojo esto... que es lo que tenéis que hacer... tenéis que dejarme en el GTS... eh... un Pokémon... de nivel bajo... estilo... Caterpie... Puchiena... Zagún... todo eso... vale... niveles muy bajos... quien nadie quiera... bueno pues... cuando lo hayáis puesto... me pedís... el Pokémon que os haya tocado... al nivel 100... vale... que sea nivel 100... para que no nos den otro... y me ponéis... en el apartado del mensaje del GTS... me ponéis... Super Sonic... o Super Sonic YouTube... o YT... vale... entonces... eh... me citan... si querís... obviamente si me la podéis decir... es mejor... eh... como os llamáis en el juego... para si cuando estéis buscando... eh... ya menos se que sois vosotros... así que... bueno... eh... con esto ya... concluye el noveno sorteo... eh... como he dicho antes... felicidad de los que no haya tocado... y a los que no... pues... hay más sorteos por delante... y... y espero que participéis... y... como siempre... así que... bueno... espero que os haya gustado este vídeo... dejar un like... un comentario... lo que queráis... y nos vemos... hasta el próximo vídeo... que suba... un saludo... y hasta la próxima... adiós... un saludo...